¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos con Bryan y Jessica. Ahí ya la paloma va a estar en el nido. Así es que Bryan, ¿listo para poner el nido? Te vas a pegar acá, ten cuidado. ¡Muy bien! En el piso haz tu nido porque se va a usar la paloma. ¡Muy bien! Sí. Así, mira, ven. ¡Van, corrí! ¿Ves cómo te ves? Un nido. Ahí con los... Ahí ya. Ahora te paléjate. Ahora ven a arreglar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno... A ver, Jessy, comina que estás a sentar en el nido. ¿Dónde están? Bueno, vamos con Marco. Marco... Ya está en serio. Ya está con su mano para bailar. ¿Listo? Así. Ya está bien. ¡Así sí viene! ¡Así mira! ¡Así sí viene! ¡Mira! ¡No corras tan fuerte! ¡Así mira! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Jajaja!